20 fans 10 2 pasajes, 20 3, 2, 1 Tiempo, después Benji Ahora viene Crash 10 3, 2, 1 Tiempo Vamos con otra de G Churi Sonando los mejores temas Que usted los pueda adquirir Música completamente espectacular Este es Benji Funk 10 3, 2, 1 Tiempo Crash Crash 10 3, 2, 1 Tiempo Ahora si Ahora si